Permítanme entregarle esta designación, profesor, como asesor y estratega de este gobierno municipal para que nos apoye, y más que todo, apoye a todas las disciplinas deportivas para que sigamos adelante con esto que es la salud. El deporte es algo importante y va a ser un pilar fundamental dentro de nuestra gestión. Yo estoy de acuerdo con lo que dice el alcalde, es decir, vean mi barbijo, dice se juega como se vive y realmente aquí jugamos como vivimos, es decir, a lo que salga. Y no se trata de eso solo, sino se trata de dar una formación, de pensar en el joven y no solamente a través del fútbol, sino a través del deporte en general. Y tenemos que hacer un trabajo desde la base, no basta con hacer grandes proyectos. Mauricio, muchas gracias por estar en este desafío tan importante, que es hacerse cargo de la dirección de deporte. Pues estamos dejando en tus manos también para que puedas llevar adelante los programas. Vamos a estar para acompañarnos. Como alcalde, te deseo suerte. Hay muchos campos deportivos, hay infraestructura. Es para mí un honor trabajar para Santa Cruz. Vamos a hacer todo lo posible para darle alegría a esos niños que necesitan del deporte. Todos los deportistas que han sido olvidados en las diferentes disciplinas, les vamos a abrir las puertas para conocer cuáles son sus necesidades. De la mano del alcalde, del prof. Alcargorte y de nuestro equipo, vamos a hacer las cosas bien. Gracias. 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 Gracias.